Cántala, cántala conmigo, cántala, 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 cántala conmigo, cántala, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye la tonada, óyela otra vez. Queremos hacer una especial transmisión de nostalgia, pero para invitarle a usted a algo, para que cante. Allá en las Islas Canarias, cada sábado en la mañana, hay un programa que se llama Tenderete. Este programa que es muy sencillo, es la invitación para que el pueblo cante. Ahora con las actuales técnicas que existen de la karaoke y pistas que los jóvenes manejan también, pues a mí me dio ganas de invitar a mi queridísima amiga Doris. Le digo, oye vamos a hacer karaoke. Es cuestión de jóvenes, bueno, no veo por qué no, los que ya no somos jóvenes, podamos utilizar esas antiguas canciones, pero con las novedades de la electrónica actual. Entonces le digo a Doris, vamos a hacer karaoke. Ella es joven, ella sí sabe hacerlo, pero yo nunca en mi vida había pensado que pone usted un disco por allá, y ella canta y luego se junta la música y las voces, y bueno, vamos a ver si sale o no sale. Entonces buscamos una de esas canciones bellísimas que hay y que tenemos por ahí, pues están en el internet, entonces que nos perdonen a quien les hayamos robado su música, tampoco vamos a venderla ni a comercializarla. Y entonces, bueno, salió que había un arreglo muy bonito de amarraditos. Y dije, bueno, pero yo me acuerdo de un día que andando en Argentina conocí a una dama muy bella con su esposo, muy amables, y me acuerdo que cuando estábamos cenando, me dijeron, dice la señora, pues a mí me gusta componer canciones. Pues, ¿qué canciones? Dice, tengo una que se llama Amarraditos, pero qué barbaridad, pero si esa yo la conozco, estoy hablando de hace 30, 40 años, y ese es el famosísimo, la señora, doña Margarita Durán, que también tenía actividades periodísticas, y aquí dice Margarita Durán y Pedro B. Pérez. Yo me acuerdo, y creo que Pedro, a quien yo conocía, era su esposo, y entonces pues conocí a los autores de Amarraditos, y vean ustedes lo que salió con Doris en una de esas técnicas modernas que se llama karaoke. Adelante. Vamos a Amarraditos los dos, se espuma sin tercio pelo, tú con tu reclugio y almidón y yo sería yaltanero, la gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni tu penedón ni tu pasador, dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo, cuando más de mi brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor, y al tropecito lento recorremos el paseo. Yo salgo de tocando el ala de mi sombrero mejor, y agitas con don aire tu pañuelo. Nos estila, yo sé que nos estila, que me pongas para cenar, gasmines en el ojal, desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que dieron a mis abuelos. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, tú con tu recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasador, dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo, cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro. Nos estila nuestro cochero frente a la iglesia mayor, y al trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor, y yo agitas con con aire tu pañuelo. Nos estila, yo sé que nos estila, que me pongas para cenar, jazmines en el ojo, que juego, que juego, que juego, que nada mejor, que ser un señor, que ser un Señor, que ser un Dios, que viernes a vuelos. Bueno, ya saben ustedes que ya les dije al principio Y ahorita ahí se reafirma Y entonces yo soy medio tímido para cantar Y además Doris que es profesional Pero digo, no importa Este, es un poquito como para decirle a usted A ver, dígale a su sobrina, a su hija, a los muchachos Que le pongan un karaoke de canciones antiguas Y atrévase, ahí mismo sacan la letra Y en casa puede usted cantar con la computadora Y queda todo, bueno, no sé si quede muy bien Pero puede quedar muy simpático Me acuerdo que una vez el joven entonces Carlos Monsiváis En un programa al que lo invité Alguien dijo que la literatura de Rosario Sansores Era muy cursi Que lo iba a decir al aire Pero estábamos como platicando Entonces, vaya, que escribía muy melosamente Como para, para, no Hubo la expresión de escribir para gente sin cultura Alguien dijo No, pues es una literatura para criadas Entonces Monsiváis no se enojó Pero dijo una frase que nunca olvidé más Dijo, doña Rosario Sansores La tenemos que respetar Si no por lo que escribe para la televisión Por su canción Sombras Ella escribió la letra, pues, de Sombras Yo no sé si la música también Pero Sombras Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Es la letra de Rosario Sansores Adelante, por favor Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De mi pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspirarán en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De mi pequeña alcoba Donde una tibia tarde Donde una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscarán mis manos Te besarán mi boca Y aspirarán en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Por lo menos hay que confesar Que estos hermosísimos arreglos Que estamos oyendo Y este que vamos a oír particularmente Es magnífico Si a ustedes les gusta esto Véanle ahí en la computadora Algo que se llama Todo Tango Ya que vamos a utilizar hoy la música De ellos que sepan ustedes Que todo tango Para los aficionados al tango Desde luego Es toda una enciclopedia De la música tanguística Y en 1926 fue Donde se escribió ese tango fundamental Que es tan sensible Tan bello Tan lleno de poesía Y que describe plenamente El paso del tiempo Y llegar al lugar de origen Donde todo ha cambiado O no ha cambiado Pero finalmente Que todo es un mensaje poético Recuerdan Caminito Adelante Doris Caminito Que el tiempo ha borrado Que juntos un día Nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Bordado de trébol Y juncos en flor Una sombra Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré tus pasos, caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos bate a los dos Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré tus pasos, caminito adiós Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París Oye, la tonada Gracias por ver el video 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 Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París Oye, la tonada Otro de mis recuerdos, qué barbaridad, cuando uno es viejo Lógicamente tiene que acordarse de muchas cosas Y espero, y me da muchísimo gusto que pueda yo Y en estas alturas de la vida acordarme de muchas cosas y platicarlas No sé por qué llegó a México Chabuca Granda que no conocía a nadie Yo ya no estaba en la televisión por antonomasia Es decir, la gran televisión de las cadenas que ustedes conocemos Y estaba en un canal de menor jerarquía Si es que dentro de la televisión mercantil pueda haber jerarquías Pero en fin Entonces llegó una señora muy gentil que era reconocida como la música folclórica Para esto en aquella época decir folclórico era despreciable Aún resulta así Y ahora ya no existe redondamente la música folclórica Ya no hay nadie Aquellos que podían cantar música folclórica o murieron O los ha devorado la mercantilización Me refiero, por ejemplo No, bueno, no voy a dar ejemplos ni mucho menos Pero en fin Entonces doña Chabuca se acercó a cuando el canal 13 tenía intención de hacer algo digno y noble Diferente obviamente a la actualidad Y Chabuca estuvo muchas veces en mi programa Ante el éxito de Chabuca después ya firmó en exclusivo Pero tuvo que irse al canal más redituable Y Chabuca Granda era una señora muy noble, muy digna Debe haber sido de joven Yo ya la conocí, una señora de cierta edad Pero debe haber sido muy bella Y sobre todo una belleza interior Una tradicional jerarquía y dignidad especialísima Lo refleja en sus canciones, lo dice en sus canciones Una gente muy, digámoslo así, como se puede decir Muy bien nacida, muy bien formada Y como recuerdo las conversaciones con aquella noble dama De todos mis respetos y de todo mi recuerdo Cuyo doctor fue el doctor Teodoro César Otra gran personalidad del mundo de la medicina en ese caso Pero también de la bohemia Que era muy mi amigo Teodoro César Y el doctor Alfredo Castellanos Ya en paz descansen Y Chabuca Que muchas veces estuvo con nosotros en las hermosísimas reuniones Y recordamos ahora su canción Fina estampa Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la cuculí se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa ventana Tu fina estampa paseas Fina estampa Caballero 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 De fina estampa Un lucero Que sonriera Bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Y cuando aranda Reduce La cerada Andaranda Más hermoso Más hermoso Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, yendo a Andaranda reluce la salanda a fin estampa. Caballero, caballero de fin estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, yendo a Andaranda reluce la salanda a fin estampa. En uno de los programas que por ahí encontré, haciendo gala de una inconsciencia verdaderamente digna de rechazo, de repudio y de castigo, yo fumaba, y fumaba ante el público, y muchos eran los que fumaban, pero eso no me exime de tener culpabilidad y de haber resentido los estragos de ese fumar, tanto así que nunca pude desarrollarme como la afición que tengo de a veces cantar. Entonces me acuerdo que en uno de los programas, tuve que ponerle ahí, les pido perdón porque en ese programa me veo fumar mucho, me fue mal, después tuvieron que operarme y todo por un nódulo en las cuerdas vocales, pero en fin, a Dios gracias, todo pasó sin mayor trascendencia. Y me acuerdo que todos sentíamos cierto halago, como una sensación erótica, el hecho de recordar el tango Fumando Espero, y Esmeralda, que la recuerdo con tanto gusto, y otras grandes cantantes interpretaban Fumando Espero. Ahora Doris lo dice para ustedes en este experimento de karaoke. Adelante. Fumar es un placer genial y sensual, fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer, tendida en el cheslón, soñar y amor, ver a mi amante, solicito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo, sentir con más deseos, cuando sus ojos veo, sedientos de pasión. Por eso, por eso estando mi bien, es mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelvo loca, porque quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor, del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente de mi amor. ¡Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelvo loca, corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor, del humo embriagador, que acaba por prender, la llama ardiente de mi amor. Hay en la taberna un piano viejo, que dibuja en un espejo, su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada, que me parece arrancada, de París. Hoy es, la tonada. la tonada. La tonada. Gracias. 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 Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Me alejo de ti, es porque he comprendido, que soy la nube gris, que nubla tu camino. Me voy para dejar, que cambie tu destino, que seas muy feliz, mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser, el grande probador, que en busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul, donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser, el grande probador, que en busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul, donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Si me alejo de ti, es porque yo quisiera, que seas muy feliz, aunque mi amor se muera. Me voy sin perturbar, tus sueños tan queridos, me voy con el pesar, de no ser comprendido. Y otra vez volveré a ser, el grande probador, que en busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul, donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. En la música sudamericana es muy común que se tome un poema, y que se le ponga música. Tal sucedió con este poema, que se llama El Último Ruego, de Federico Barreto, peruano, desde luego, y que sirvió para una melodía muy popular en México, donde hay unas guitarras excepcionales en esta versión, que les vamos a presentar a continuación con Doris, y que se llama Ódíame. Adelante. Ódíame por piedad, yo te lo pido. Ódíame sin medida, ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor tiene menos que el olvido. Ódíame por piedad, yo te lo pido. Ódíame sin medida, ni clemencia. Ódíame sin medida, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido, que me amaste, mi bien, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. ¿Qué vale más, yo linda y orgullosa, o vale más, tu débil galanura? ¡Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura! Si tú me odias, quedaré yo convencido, que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. Hay en la taberna, un piano viejo, que dibuja en un espejo, su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada, que me parece arrancada, de París. Oye, la tonada. Oye, la razón. Oye, la tonada. La tonada. Guilherme, la wondering. Oye, la tonada. Na la instructors. Medógen que allejarAdm cosaeri, una reunión. Em una planilla, alguna dinámica o immerone como en activism. Si te tengo сложноs al canal, yo, velo acá te 백ít ondan en rast池, El centro. El centro. Gracias. Gracias. Yo creo que debe haber sido por 1970 o 75 que Edi Piaf, o quizá antes, que Edi Piaf cantó y nos sorprendió en Francia, me tocó estar allá, con una melodía verdaderamente bella, pero muy folclórica, muy alejada de las características de la música francesa y de la manera de componer tan delicada y sutil de los compositores franceses. Era un vals muy rítmico, muy bello, y le pusieron en Francia la full, que significa la muchedumbre. Yo no conozco la letra en francés, es decir, no la recuerdo y no la conozco y no viene al caso, pero no habla evidentemente de lo mismo que habla el vals que conocemos en Latinoamérica y que se le puso una letra que nadie sepa mi sufrir y que se atribuye a Ángel Cabral. Entonces, pues, esta melodía salió de Perú, se fue a Francia, la grabó Edi Piaf y como muchas cosas de la música auténtica de América Latina, como que tiene la bendición en Europa y después ya así pasó con la lambada. La lambada no la conocía nadie en América Latina, se fue a Europa, la tomaron, se la robaron y se hizo popular en todo el mundo, estoy hablando de hace mucho tiempo. Así pues, este vals que ahora todos conocemos, que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada... ... Gracias. 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 La alma cerrada a un dulce recuerdo que hoy lloró otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo laquearon mis cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que me brilla la mirada, errante en las sombras, te gusta y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que hoy lloró otra vez. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Gracias por ver el video.